hola hola a todos como están hola por aquí hola por acá es que tengo como muchas cámaras acá en estos momentos les cuento que estamos en mi new camper tomando un poquitico de café esta mañana estoy todavía en mis pijamas el café está muy muy rico y vamos a hablar de una cosita que me está preocupando que veo muchísimas preguntas acerca de eso sí porque ustedes se piensan que yo lo sé todo nada más porque soy atípuno y no es así no me parece pero dice cómo tener más relaciones sexuales en mi opinión lo que está sucediendo las parejas incluyendo a mí porque yo también soy una mujer como cualquier otra la monotonía específicamente es una de las cosas las cuales nos afecta a todo el mundo no solamente en las parejas sino en el trabajo en el día cotidiano pero en el sexo muchísimo muchísimo más cómo podemos acabar con la monotonía y qué es lo que está sucediendo porque nos hemos convertido monótonos cuando vienen a hacer las relaciones sexuales muy simple porque la estamos viendo como una obligación por ejemplo aquí dice que having sex in the same time and position tener relaciones sexuales en el mismo tiempo por ejemplo todas las noches o antes de bañarte en la cama en la misma posición estas son cositas que yo he escrito durante este mes que me han hecho todas estas preguntas señor y aquí están los puntos de los cuales quiero hablar empezando por la monotonía y tener relaciones sexuales con tu pareja en el mismo lugar al mismo tiempo ya se vuelve como una obligación si estás por la noche y quieres tener relaciones sexuales o quieres tener relaciones sexuales en la mañana o quieres tener relaciones sexuales no importa no tiene nada más que ser por la noche porque así lo dice sepa dios quien la sociedad o cualquier bobería tengamos en la mente es en la cosa el número uno que tenemos que quitarnos de la cabeza para poder quitarnos la monotonía va a dar redundancia salir de esa monotonía sexual en la cual vivimos nosotros todas las mujeres y los hombres y las parejas como si no importa si sean novios y sean for bodies no importa lo que sea pero tienes que salir de esa rutina otra de las cosas que quiero hablar es que tienes que ser un poco más creativo por ejemplo si tenías relaciones en la noche ahora levántate y antes que se tomen el café es lo primero que vas a hacer eso es una forma de ser creativa si lo hacías en el cuarto ahora hazlo en la sala si lo hacías en la sala o en el cuarto ahora vete para el baño muchacha cambie el lugar para que no sea lo mismo con lo mismo con lo mismo que eso es lo que no solamente te va a aburrir a ti si no lo va a aburrir a él igual que señor por favor no empiece a indagar a tener esa relación a querer hacer aquello que le conté de la misma forma siempre oye mami o el tocadito el abre piernas no 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 sea un poquito más creativo por dios que también uno se cansa el scheduling que es lo que hablé anteriormente la hora que vamos a tener relaciones sexuales debe cambiar siempre no tiene que ser la misma pero así suena un poco monótono lo que voy a decir es muy importante de que ustedes cojan uno o dos días al mes donde ese día de que sí sí va a ser todo un ritual íntimo entre ustedes donde van incorporar aceite van incorporar juguetes van incorporar toda 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 todas esas otras cosas y ese día se tiene que respetar tanto con tu trabajo como el de ella como con el londry como con los niños con todo después tener relaciones todos los días del mes pero de dos a tres días en el mes va a ser solo para ustedes y no va a ser ni un quickie ni va a ser un dale para aquí un dale para allá va a ser dos y tres horas para ustedes nada más ahora no se asusten con los quickie señores los quickies lo más rico que hay un rapidito aquí un rapidito allá a mí me encanta para decirte la verdad porque aparte yo prefiero cinco rapiditos donde durante el día estás cocinando te tiras un rapidito y sigues con lo tuyo estás lavando te tiras un rapidito y sigues con lo tuyo eso a veces alimenta más que las tres horas de aquello que te conté no sé digo yo dime ustedes si estoy equivocada otra de las cosas que hay que hacer es redefine sex hay que cambiarle el nombre ya de ahora en adelante yo no quiero llamarle eso más vamos a llamarle sexy time vamos a llamarle leer la biblia lo que ustedes quieran me entiende yo personalmente me gusta puedo joder a decirle oye me voy a ir a leer la biblia y siempre se lo digo delante de mis amistades cuando estamos en reuniones cualquier cosa y ya me quiero ir para el cuarto aquello que tengo en teoría oye nos vamos a leer la biblia y ellos saben ya que de un extremo al otro por supuesto la comparación no tiene nada que ver pero bueno porque es una experiencia religiosa para mí el orgasmo otra de las cosas es que no todo tiene que ser la penetración mire un masaje íntimo un masaje íntimo es tú la cuestas o lo acuestas a él con aceiticos calientes donde ustedes se tocan donde ustedes se vuelven a reconocer se acarician esas áreas las cuales los calientan eso es parte también de una relación sexual señores una relación íntima no solamente tiene que ser penetración y penetración no para nada para nada para nada pero para nada tiene que ser eso nada más otra de las cosas es acostarse uno al ladito del otro intercambiar las manos y cada quien juega con aquello de cada quien y también eso es otra forma de tener un íntimo si tener un momento íntimo sin penetración porque porque la penetración no lo es todo cuando viene será el sexo es una parte muy rica eso es lo más rápido es el drive-thru del restaurante entra sale y comiste está lleno satisfecho pero no todo es así a veces hay que preparar la comida a veces hay que tomarse su tiempo y buscar los ingredientes tú me entiendes y a veces eso da muchísimo más placer que llegar y comer así que ya saben estos son los consejitos de hoy porque estoy cansada de los mensajes de monotonía cómo hago para la monotonía como tanto de hombres como mujeres explicarte porque los hombres me mandan una cantidad de mensajes diciéndome oye esto se ha vuelto muy monótono en mi relación no sé cómo decirle a mi mujer muy fácil señor tú no tienes que decir absolutamente nada a tu mujer tú eres el que tienes que cambiar para que ella siga porque nosotros las mujeres seguimos muchísimo a los hombres cuando viene a hacer la parte sexual así que si hoy tú le dices mira mami ven para acá que tengo el carro parqueado dentro de la casa los que tienen los que no es afuera y cuidado que no lo cojan la policía me entiende y ven para acá que vamos a hacer una locura o a veces hasta rico y se pone un motel que le cuesta 25 a 30 dólares y no hacerlo en la casa de uno así que ya saben señores estos son los consejitos de hoy cómo terminar con la monotonía del sexo en tu relación